Explorar los diferentes cambios o formas de poner la voz también es muy interesante Una de las cosas que les digo es, bien, cantemos una A como cuando vamos al médico y nos dice Baje la lengua y diga A, entonces es como A, A, normal, sin que sea bonito ni nada, simplemente una A Y ahora esa A vamos a llevarla arriba, abajo, atrás, adelante, buscar digamos las diferentes maneras de ese sonido Sin cambiar su altura, pues cambiar digamos su forma de emitirlo según donde voy ubicando la vibración En la máscara o en digamos que en todo el aparato, bueno, digamos del cuerpo humano, ¿no? Bien, entonces por ejemplo voy a pensar en una A cualquiera, A, y voy a llevarla a diferentes puntos Y voy a hacer como el ejemplo, mostrándolo con mis manos, con mis manos entonces trato de hacerlo muy conscientes de que claro tenemos unos cambios faciales y unos cambios sensoriales hacia donde estoy llevando mi vibración del sonido pero también eso me puede ayudar así mi sonido está a limpiar por ejemplo llevándolo hacia arriba hacia un punto alto como la nariz no para quedarnos cantando nasal sino para que encontremos una manera diferente de vibrar y desde ahí buscar la manera de salir del encajonamiento de la nasalidad a un sonido limpio, claro y sin aire